¡Hola mi Fit familia! Ya estoy de nuevo otra vez y ahora con una receta muy especial para todos ustedes porque me lo pidieron. Miré en los comentarios qué es lo que querían. Algo que todo el tiempo quebramos la dieta y a veces no es por las tortillas porque las tortillas ya tengo las recetas. Ya no me dan esa excusa. Ahora es por el pan. ¡Sí! ¡Pan! Me pongo tan feliz porque a mí me encanta el pan. Entonces con esta receta igual que yo ustedes van a poder hacerse su sándwich o su pan tostado con mantequilla sin pecar, sin sentirse culpables de que van a subir las libritas. ¿Por qué? Porque no nomás para la gente que está en el quito, porque esta es cetogénica, quito, 100% quito, pero también para las personas que están en las dietas de bajo en carbohidratos o en el ciclo de carbohidratos que tienen que mantenerse los carbohidratos bajos o e incluso también las personas que no están en ninguna dieta pero no más quieren comer más saludable, evitar el pan. Esta es una gran opción. Vamos a comenzar. Ok. 6 huevos. Vamos a separar los huevos. Vamos a separar los huevos. Vamos a poner acá primero a la clara. Ahora sí, ahí va. Vamos a batir los huevos para que queden esponjaditos. Y a esto vamos a empezar a... no sé si conozcan la crema de tartar, cream of tartar, pero esta la pueden encontrar en cualquier tienda. Se van donde están las tarinas, cosas para hacer pasteles, ahí lo van a encontrar. Van a ser un cuarto de TSP, un cuarto de teaspoon. Ok. Tenga la cucharadita chiquita. Nomás con un cuarto, con eso tiene. Vamos a batir. Ya vieron como quedó la consistencia. Hagan en cuenta que van a ser los chiles rellenos. Así mero va a quedar. Ahora, segunda parte. En otro recipiente tengo las yemas. Y a esto le vamos a echar cuatro cucharadas de mantequilla, que viene siendo la mitad de la barrita. Ya la tengo aquí. Se la van a derritir. Ya que está así, se la van a vaciar y es que como vamos a comenzar, eh. Aquí un poco más lento. A ver, deje cambiar mi aspa primero. A esto le vamos a agregar tres cucharitas de royal o el, como si lo conocen como tres teaspoons de baking powder. Ahí va. Una. Dos. Tres. Ahí va. Y aquí vamos a comenzar a agregar la harina de almendra. Van a ocupar una taza y media. Aquí va una taza. Le vamos a ir agregando poco a poco. Me falta la media. Y no tengo la otra taza porque como ven, varias se me pierden porque tengo aquí una bebecita que me saca todos los toppers. Se los lleva. Piensa que son sus juguetes. Y luego ya los ando buscando y no los encuentro. Luego los encuentro por ahí donde tienen sus juguetes. Ok, se ve como una masa. A esto le vamos a empezar a agregar un poco, un tercio de las claras. Un tercio. Ok. La razón que le puse un tercio primero de las claras era para disolver los grumos. Para que no quedaran así un poco las bolitas. Entonces ahora con el resto de las claras se las voy a ir agregando poco a poco lo que se dicen. Voltear o doblar, fold. Y esto es para que salga un poco más esponjoso. Se tarda un poquito en doblarlo, en voltearlo, pero vale la pena. Que ahora voy a agregar el resto. Como ven, ya quedó mi, está perfecta. Ok, ahora sí. El horno es a 3.75. Más o menos va a ser a media hora. Ahí lo van a ir calando con un palillo, pero no lo abran tanto hasta como después de los 28 o 30 minutos para que no se vaya a bajar el pan. Para que no se pegue. Para que no se pegue, pueden usar nomás un poquito de aceite, ya sea de coco o del spray. A mí me gusta ponerle un pedacito. A mí me gusta ponerle un pedacito de este que es el parchment paper. Es papel para que se puede poner al horno y no se pega. No importa la marca, ¿verdad? No importa la marca, pero es en especial para las que hacen el galletas y cosas así para el horno. Entonces yo le corté un pedacito al tamaño de mi molde. Se lo pongo nomás abajo y a los lados sí le voy a poner un poquito de spray. Es nomás para que no se quede pegado abajo. Ya estoy usando spray de coco. Ahora sí, a vaciar. Vamos a ponerlo al horno. Vamos a ponerlo al horno. Vamos a ponerlo al horno. Ya mi pan ya está, pero lo voy a testear así nomás con un palillo. Lo insertan. Y como ven, ya salió limpio. Eso quiere decir que ya está. Si lo quieren un poquito más dorado, lo pueden dejar unos minutitos más. Así lo voy a dejar yo, voy a dejar que se fríe. Dejenlo que se repose unos 20 minutos. Ya estamos de regreso. Ya mi panecito ya lo dejé reposando por 20 minutos. Un tip que les quería decir cuando lo pongan en el horno. Es mejor que lo dejen a que se dure un poquito así. Es mejor que se les pase un poquito de cocimiento. A que no lo cuezan de mal como deberían. Y entonces al centro les va a quedar un poco aguado. Y como ya ve que es de huevo, como que pues no les va a gustar. Entonces mejor. Si se pasan unos 32, 33 minutos, es mejor. Está bien. No pasan hasta más rico porque va a estar doradito por arriba. Ahora, la porción que yo les di la receta. Este es el pan que sale de este tamaño. Pues depende del recipiente que usen, ¿verdad? Este es lo ancho, lo de alto, la altura. Pueden aquí cortarlo como ustedes gusten. Yo lo voy a cortar así en rebanadas. Pero ustedes si lo quieren como pasta sandwich. Lo cortan hacia la mitad. ¿Puede ver? Hacia la mitad así. Y luego aquí van a hacer rebanadas. Le sale como unas 3, 4 rebanadas. O lo pueden cortar así hacia... Hacia angulado, ¿verdad? Ya van saliendo un poco más elegante los pedazos. Pero yo los voy a cortar así regular. Como va. ¡Qué bonito salió! Y es esponjadito, si pueden ver, miren. ¿Pueden ver? Está esponjadito. Todavía está calientito mi pan. Entonces voy a hacer unas rebanadas. Como para comer con mantequilla. Y ya está rebanadas. Me la voy a comer ahorita. Me pongo un poquito de mantequilla. a ver. a probar sería como está calentito todavía ahí va bien que esponjadito suavecito la mordida definitivamente sabe a pan sabe que con poquita canela mantequilla poquita canela encima y si le gusta endulzarlo poquito stevia stevia o esplenda lo que usted use perfecto o poquito mermelada de la sugar free miren vamos a usar sugar free mermelada sin azúcar nomás un poquito porque a mí para las mañanas me encanta comer este pan con mi café para acompañarlo así es que mire la mantequilla y un poquito de mermelada oh my god que rico que rico les va a fascinar este pan está miren nomás esponjadito lo pueden hacer dulce o sea con la mantequilla y hacerle ya sea canela o mermelada le pueden poner poquita azúcar de stevia o lo pueden hacer como un platillo salado no en sándwich o bocadillos no no excepcional otro 10 aquí ok si es primera vez que me está viendo y le gustó mi vídeo le pido por favor que le ponga like y si quiere ver otros vídeos si se puede suscribir y le pone la campanita que está ahí al lado esta campanita le va a notificar cada vez que ponga un vídeo nuevo le va a hacer le va a mandar un mensaje para que no se pierda ninguno de mis vídeos y si es primera vez y le gustó tengo otros vídeos más de otras comidas otras de tortillas si quieren a buscarlos ahí probar mi canal me encuentran ahí ya saben soy pinche nancy también no se les olvide también si es que me quieren seguir en las otras redes en facebook o en instagram ahí va a estar mi link por favor para instagram spin queen nancy y para facebook mario nancy lizárraga ahí lo encuentran ok no se les olvide hacer like chao